¡Suscríbete al canal! 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 importantísimo en nuestra circunstricción que sobrepasa los criterios de esta circunstricción electoral número 2 y más allá del municipio y la provincia un dirigente nacional que este partido que la circunstricción electoral número 2 no puede darse el rumbo de este amigo y yo le agradezco no era para menos sabíamos lo sabemos lo anunciábamos que estaba involucrado en los trabajos para apoyar al compañero David Bolivina pero ya está aquí junto a nosotros quiero indicar lo siguiente hay lugares de la República Dominicana donde esta unidad no se ha podido dar y ustedes saben por qué no se ha dado compañeros y compañeras aún estando todas las fuerzas todas las fuerzas apoyando a Danilo no se han podido juntar saben por qué no se han podido juntar porque hay dirigentes hay dirigentes que no actúan de manera política que la política le pasa por arriba los dirigentes compañeros los dirigentes compañeros y compañeras tenemos que actuar de manera política las cosas no se toman de manera personal la política es lo que estamos diciendo para todo el partido para los dirigentes del partido en esta circunstancia nos hemos podido poner de acuerdo todo porque hay desarrollo político aquí hay desarrollo político en esta circunstancia y por eso hoy ustedes tienen a todos estos dirigentes aquí de manera que es un lugar en fuerza de unidad la que hemos hecho hoy por eso el agradecimiento a Freddy Santana a Domingo Jiménez a José Garant y a todos los invitados a Domingo Jiménez esa es una muestra de unidad que tiene el partido de la liberación dominicana porque al culo del dirigente del partido de la liberación dominicana le pasa la política por arriba porque nunca entienden de qué se trata por eso corrio siempre al presidente Fernando Hernández que cada vez habla de un pueblo dicen de lo que se trata eso de lo que se trata eso siempre habla de eso porque hay que saber de qué es que se trata y de qué es que se trata de mantener el poder de la República Dominicana de lo que se trata de lo que se trata es de retener el poder no es de retener los liderados de nosotros esto no es una lucha por posiciones dentro del partido es una lucha que tenemos que hacer para enfrentar al partido revolucionario de la República Dominicana compañeros compañeras como dice el compañero Julio Caray el PRD una serpiente de siete cabezas el PRD es una serpiente peligrosa para la República Dominicana y tenemos ya que el 26 de junio traer un partido fuerte movilizar al partido de la liberación dominicana el 26 de junio para crear un partido fuerte para que podamos definitivamente vencer y erradicar definitivamente y no estar en la cabeza a esa serpiente el 20 del año de 2012 ganando la primera vuelta con la lucha de la liberación larga vida nuestros hermanos y compañeros larga vida al presidente Fernández larga vida a Danilo Medina el candidato y próximo presidente de la República que viva el partido de la liberación dominicana muchas gracias muy bien compañeras compañeros en este preciso momento el compañero miembro del Comité Central y diputado del Congreso Nacional de la República con nuestra circunscripción número 2 compañero José Cabrera recibe las felicitaciones de cada uno de los compañeros y las compañeras que están aquí presentes con nosotros por este gran discurso este vibrante discurso que acaba de pronunciar en esta asamblea donde nosotros en esta noche estamos sintiendo la efervescencia la emoción y todo lo también la capacidad de cada uno de los compañeros y las compañeras para que los compañeros el próximo 26 de junio apoyen masivamente al próximo presidente de todos los dominicanos el compañero Daniel Medina y que el 20 de mayo el país pueda seguir en el progreso y el avance y el desarrollo de la República Dominicana entonces denleado a nosotros que nos damos la bienvenida al compañero Basilio Pérez quien es pues encargado de asuntos el totales de este gran movimiento de apoyo al próximo presidente también queríamos darle la bienvenida al compañero encargado de asuntos profesionales el licenciado Alan Bote y el caballo que pase a nuestra cabeza Dio Niva por favor compañeros compañeros sabemos que hace el alope sabemos que estamos haciendo de todo el bote pero vamos a mantenernos tranquilos y vamos a mantener la cordura en esta gran actividad si es de la bolsa ahí por favor tranquilita bolsa si es de la bolsa tranquila no te vamos compañeros compañeras después de escuchar el discurso del compañero José Cabrera vamos a escuchar las palabras del compañero miembro del Comercio Central del Partido de la Relación Comunicada miembro de la Agresión Nacional de la Fuerza y el Realista conmigo con ustedes el compañero doctor conmigo conmigo muy buenas noches compañera Colaza compañera querida compañera que le diste de corazón compañera Colaza quiero saludar muy distinguidamente a todos los presidentes y presidentas de comités intermedio aquí presente hoy quiero saludar muy distinguidamente a los regidores y regidoras es obvio porque no pluralizo lo de regidora porque tenemos a Edith a llevar aquí y a los regidores aquí presente muy distinguidamente a cada una de las compañeras que están aquí en esta noche a los compañeros que están aquí en esta noche y entonces quiero destacar la presencia del coordinador general de la campaña del compañero David Medina aquí en la circunstancia número 2 compañero presidente de la circunstancia número 2 compañero miembro del comité central y amigo José Cabrera compañero diputado diputado del comité central político comprometido y gloria nacional del arte y la canción en la república dominicana compañero Manuel Guilherme compañero miembro dirigente importante del PRD coordinador de la fuerza leonilista aquí en la circunstancia número 2 compañero Freddy Santana compañero viento al comité central compañero apreciado y valorado distinguido profesor que lleva el nombre de nuestro candidato el compañero Danilo Caminero compañero Juan Serrano presidente de intermedio miembro del comité central compañero representante de la base y que bueno que en un acto donde las fuerzas que respaldan a Manuel Fernández y su liderazgo se expresan hoy que se ha dado una oportunidad a un militante de la base que digo cosas que siente la base compañero José venal yo voy a ser yo voy a ser yo voy a ser muy breve en mis palabras porque aquí se han dicho cosas muy importantes con las cuales yo me siento totalmente identificado y además de que las condiciones de mi la ganta hoy no están óptimas por un esfuerzo de trabajo interrumpido en las últimas semanas pero voy a ser un esfuerzo por transmitirles algunas ideas no señalte agradecer la presencia de la prensa hoy aquí de la prensa local y una parte de la prensa nacional compañeras compañeros en el año de mil novecientos sesenta y dos en diciembre de ese año el profesor Juan Bosch fue el elito presidente de las dominicadas y de los dominicados en febrero del sesenta y tres Juan Bosch asumió la conducción del estado en septiembre de ese año Juan Bosch fue derrotado en el año de mil novecientos sesenta y cinco se trató de reinstalar ese esfuerzo democrático en el año de mil novecientos sesenta y cinco cuando con voz de fusiles en las calles se vio cantar el corazón del pueblo como diría Neruda en el año sesenta y seis abortado el proceso restaurador de la constitución del sesenta y tres por una intervención norteamericana el doctor Balaguer inició una etapa dentro del contexto de la guerra fría una etapa de doce años en que las libertades públicas se quedaron limitadas se quedaron restringidas en el mil novecientos setenta y ocho el pueblo quiso experimentar entonces un ejercicio democrático a través del partido revolucionario dominicano y así escogieron a Antonio Muchimán como presidente luego del ochenta y dos a Jorge Hernán esos ocho años de gobierno fueron frustratorios para la esperanza nacional el corazón del pueblo entonces que en el sesenta y cinco salió a cantar se llenó de luto por esos ocho años de gobierno en el que en el año de 1984 se asesinó la esperanza nacional cuando el pueblo salió a las calles a pedir que quería comer que quería una mejor condición de vida y lo que nunca se esperaba de un partido que fundó famoso de un partido que hablaba de democracia y de libertades de justicia social ese partido salió a masacrar la esperanza nacional y así fue como asesinó a más de doscientos cincuenta dominicanos y dominicanas que pedían mejores condiciones de vida eso hizo que volviera a Baraguer y se le diera la oportunidad de entonces manejarse con mayor democracia entonces compañeras y compañeros diez años después de volver a Baraguer el pueblo dijo el modelo aquella experiencia frustrada del sesenta y tres debe tener una oportunidad y fue así como fue electo el partido de la liberación dominicana con el rey Fernández como presidente en el año de mil novecientos sesenta y seis el pueblo conoció eso pero en el modo de gobierno que hizo el PDB a pesar del progreso y de la estampa de modernidad y de desarrollo y de institucionalidad que tuvo ese gobierno el pueblo se dejó confundir y no respaldó la continuidad de ese gobierno en el año dos mil le dio la oportunidad al PDB de nuevo y que pasó que pasó señoras y señores compañeras y compañeros vino y con la historia y que hizo Dios mío que volvió a frustrar al pueblo con el desorden con la energía con el desaviento con la caractía con la caractía de la vida con el alza del dólar con la roca por doquier con el crimen organizado prácticamente respaldado desde las mismas esferas del palacio nacional y lo sacamos y lo sacamos lo sacamos vergonzosamente del palacio y volvió el orden y volvió el PDB y el PDB ganó el 2004 y con los cantos de historia volvieron a resurgir y a escucharse en el 2006 y los tambores del triunfo volvieron a sonar en el año del 2008 cuando volvió a ganar el presidente Fernández y que decir del 2010 del pasado año hubo sencillamente una barriga una barriga diciéndole no al partido al partido del caos al partido del desorden al partido de lo propio al partido fulento al partido que mata la esperanza al partido que cercena la ilusión al partido definitivamente que no sabe gobernar Leonel no pudo presentarse de una vez Leonel no quiso presentarse de una vez Leonel como demócrata el día 8 de a mil el día 8 de a mil le habló al pueblo mi hijo voy a dar paso a que mi partido escoja un nuevo candidato y poder trabajar para retener el poder de eso de eso se trata de que el modelo que representa la instabilidad la instabilidad de la economía el modelo que representa el progreso la institucionalidad ese modelo que representa un país decente continúe gobernando y que se ha hecho en coches tenemos un candidato que representa ese modelo y lo digo con conocimiento de causa ya tenemos un candidato lo del día 26 tan solo es una formalidad para ratificar en las urnas de la lista la historia contundente en las urnas del pere de primero del compañero del amigo y hay que hacerlo hay que hacerlo de manera contundente hay que votar el día 26 de manera masiva hay que decirle al país que el pere es un partido levantado en torno a su proceso interno para escoger un candidato que definitivamente deberá entonces librar con estas mujeres con estos hombres con este ejército indetenible que representa el partido de la liberación dominicana logrará entonces el triunfo definitivo el próximo 20 de mayo del año 2012 para poder ser gran definitivamente el camino largo que representa el partido de la liberación dominicana como quieras quiero concluir mis palabras diciendo de los siguientes nosotros en el PND somos compromisarios del futuro del pueblo dominicano el PRD no tiene absolutamente nada que ofrecer a la sociedad dominicana el PRD y su modelo desastroso es conocido por el pueblo dominicano por lo tanto es a este ejército de mujeres valerosas de mujeres comprometidas con el futuro de sus hijos con el futuro con el futuro estable y el bienestar de sus hijos a este ejército de mujeres a este batallón de hombres valientes firmes e inteligentes que le corresponde final la batalla de no permitir en lo más mínimo que las fuerzas más costuras que las fuerzas del reproceso que están ahí desechando y que hoy se vieron mentir de mansos porteritos cuando sabemos que son llenas de voladoras de la ilusión y de esperanza nacional es a este ejército que le corresponde cerrar el paso de manera definitiva vamos adelante las fuerzas que apagan a la ley y las fuerzas que le están regalizando de manera conjunta solo representan una sola cosa una sola palabra y esa palabra es victoria únicamente victoria a la gente linda 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 Gracias.